¿Qué pasaría si el alma de la mujer que amas... ...estuviera en el cuerpo de tu mejor amigo? ¿Gemma? No, habla Alex, su amigo. Yo soy Alex. ¿Tú tienes mi cuerpo? Creo que sí. ¿Tienes el mío? ¡Me estoy desangrando! ¡Me está bajando, tonta! ¿A mí? Mamacita. Chaparrita, ¿dónde estabas, eh? ¿Qué me ves, pinche puto? Número 52, ¿qué es para ti? Delicadeza. Delicadeza es aplastar al enemigo, coach. ¡Con esa máscara me veo putísimo! No sé cómo explicarte. No, no, no me siento... No me siento yo, me siento como fuera de mí. ¿Se me explicó? Siéntate allá. ¡Ándele! No, no estoy chingando, que estoy bien cruda. Ay, la pillaron de... ¿Qué pasa? Lo que no me gusta es que se agarren sus cositas. Dame tu cuerpo. La mejor manera de entender al sexo opuesto es traer su sexo opuesto. Júrame que traes los calzones puestos. Próximamente. 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 Perdón. Calvamos. Perdón.